y vean como esta aventando el adobo es así de aquí hay adobo papá provechito Garnacheros bienvenidos a Colotlan Jalisco Garnacheros Este es el último municipio al norte del estado de Jalisco y su nombre significa lugar de alacranes. Este municipio tiene más de 400 años, garnacheros, y de los personajes famosos que han nacido aquí en Colotlán está Victoriano Huerta y el padre de la lucha libre mexicano, el señor Salvador Luterot. Y también, garnacheros, algo que es muy importante dentro de la charrería mexicana, que es el piteado. ¿Qué es el piteado? Se han de estar ustedes preguntando. ¿Para qué les explico yo? Mejor vean esto. Qué mejor que un maestro artesano nos platique un poquito sobre el arte y la técnica del piteado. Maestro, les presento a Mario Montoya, garnacheros. ¿Cuántos años haciendo esta artesanía? Tengo haciéndola 41 años ya. El piteado se le llama la técnica de bordar el cuero con pita. La pita es una fibra natural que existe en la zona sur de la República Mexicana. Es un maguey muy especial, muy fino. Su fibra es igualmente fina, un tanto sedosa, pudiéramos decir. ¿Esa es la pita? Esta es la pita. Esta es la fibra. Tradicionalmente se usaba exclusivamente para las personas de a caballo, sobre todo los charros. Ahora hemos descubierto que lo podemos aplicar a cualquier cosa que se venga en la imaginación. Hemos innovado, hemos hecho cuadros decorativos, cuadros de gran formato, murales, accesorios para dama. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en crear un cinturón? Un cinturón de este tipo, que son los cintos finos, son tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¡Wow! Oye, y por ejemplo, ¿esa montura de caballo? Bueno, esa montura nos llevó como alrededor de 19, 20 meses más o menos, entre cuatro personas. Y miren, muchachos, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque pueden decir, uy, tanto, cuesta tanto. Imagínense, es hecho a mano. Hay muchos cinturones que los venden como piteados, pero en realidad ya es una máquina. Así es. Entonces, eso los dan muy baratos, pero imagínense hacerlo a mano, cuero, y son muchas personas las que también están trabajando para que ustedes puedan comprar este cinturón. Así que, no estén regateando y no piensen que es caro. Miren, ganacheros, siempre apoyen las artesanías mexicanas, el producto mexicano, entre todos nos apoyamos, el comercio local. Eso, siempre. Miren, muchas gracias al señor Mario, que me regaló unos arititos para mi mamá. Sean muy felices, disfruten y de verdad, compren muchas cosas mexicanas. Empezar, siempre para empezar, vamos a echar el desayuno. Miren a dónde pueden ir ustedes, justo al lado de la iglesia, justo en casi, digamos que esa está entre la iglesia y el mercado. Vamos a ir a comer unos tacos, muchachos, se llaman Taco Loco. Tienen muchísima gente y todo el mundo me los recomendó para desayunar, así que vamos a entrarle con gusto, vénganse. ¿De qué tienes? Esto es carnita de puerco y esto es cabeza de res. La cabeza de res es más gordita, más cubosa. A ver, a mí échame tres y dos. Tres y dos. Miren, yo para probar garnacheros, obviamente pedí de los dos, no de cerdo y de cabeza de res. Yo ya los probé el día de ayer y la verdad la cabeza de res a mí me gustó porque tenía, estaba más cuposita, tenía muchísimo más sabor. Pero aquí todo el mundo ama estos de cerdo. Hay que entrarle a los dos, ¿verdad? Y ojo, también aquí a los colotlenses, de verdad, como les gustan las gustas picosas. Así que ténganle respeto máximo a la salsa, no se vayan diciendo, se ve que está leve. No, no está nada leve. De a gotitas, échenle de a gotitas porque si no, se va a dar una enchilada mendiga. ¿No le vas a poner salsa? ¿Por qué? No quiero tragar a Dios en la carretera. Miren garnacheros, cómo los preparan. Le ponen primero un poco de col, y tomate, y cilantro, y después cebollita. Aquí en Jalisco les gusta mucho la col, mucho, lo van a encontrar en muchos platillos. Bueno, lo que yo sí tengo que decirles es que, número uno, la tortilla siempre como me ha encantado la de Jalisco. Tiene un sabor increíble, de las mejores que me han gustado y que me gustan muchísimo. Está muy rico. El cerdo puede ser un poco más seco, muchachos. Y tú dices, le voy a echar más alcita. No lo hagan, no lo hagan. Con la col, eso como que refresca muchísimo más. El sabor de la cabeza de res está bien buena. Vengan temprano porque se acaba, hay menos de cabeza de res. Y sean muy felices. ¿Cuánto van los tacos, Perón? A nueve. A nueve. ¿Están aquí todos los días? Ahorita estamos descansando los viernes. Ah, los viernes. ¿En serio puedes con tantas acciones? Muchas gracias. Y ahora sí ya ha desayunado. Vamos a seguir lidando. Vengan ahí. ¡Suscríbete! ¿Qué andas haciendo allá Lalo? ¿Qué vas a comer en Colotran? Pues miren aquí un platillo muy tradicional es la gordita entonces el mismo pueblo dijo por qué no organizamos una feria de la gordita así que este que ese es su segundo año venimos a probar y a engordar con gordita así que si ustedes quieren conocer las gorditas colotrecas quédense en este bonito vídeo porque yo soy Lalo Villar y esto es la ruta de la garnacha vénganse, acompáñenme a comer gorditas miren es justo aquí en el jardín corona donde son más o menos 30 lugares que venden así expertos en gorditas todos son de Colotran y pues vamos a buscar vamos a encontrar con unos 3-4 puestos para que ustedes sepan cómo son las gorditas cuáles son las mejores y que ustedes digan tengo que ir a Colotran a comer y a probar y a disfrutar gorditas oigan y no solamente hay pura gordita también hay grupos musicales hay un concurso del dragón y la más dragona hay de todo para que ustedes puedan venir empieza a las 8 de la mañana y deja de vender gorditas por ahí de las 6-7 de la tarde y hasta las 10 de la noche va a haber banda va a haber cotorreo y van a premiar al mejor puesto a la mejor gordita al más dragón y la más dragona entonces hay de todo eh oye señora Marta Elena ¿cuántos años llevan siendo gorditas? mira tenemos desde que empezó mi mamá nosotros todavía no nacíamos cuando mi mamá empezó con la tradición y mis hermanos y yo hemos seguido la tradición de ella tenemos 53 años ¿cómo es la gordita la original gordita coloteca? pues que te diré pues como decía mi mamá chilito y ajito chilito y que? chilito y ajito es que mi mamá siempre le decía a la gente oye ¿cómo hace su gordita ese chilito? ese chilito y ajito y siempre así se nos quedó andados a mis hermanos y a mí es la tradicional el chile colorado con carne de puerco pues se pasa en manteca en la manteca de cerdo también también y ahí se fríe y ahí se fríe y ya se prepara y ya se le echa su cebolla y tomate de pollo y todo para nos dar así bien bonito tenemos una cenaduría de hace 20 años ¿cómo se llama la cenaduría? cenaduría solano a tus órdenes a ellos esperamos mira ¿a poco no se te antojan? ¿cómo no? claro que se antojan vean nomás esta es la gordita original es una gordita un tamaño bastante bien respetable col, cebolla, jitomate y listo pero que le vamos a poner esto ahí también miren yo he descubierto algo aquí le entran al chile machín machín tenemos salsita esta que es de árbol y tenemos salsita de jitomate nomás con una gordita bien preparada provechito la salsita a mi como me encanta esta salsa de jitomate que tienen las cosas aquí en Jalisco porque le da un sabor increíble a las cosas la manteca muchachos se siente en cada mordida yo siempre he dicho que el puerco es amor y de verdad la manteca es el mejor perfume que puede llevar una garnacha un poquito mas de salsita la carne de puerco osea yo la podria comer asi sin que fuera gordita como frijoles y quedaria mas que maravillado asi que en gordita es versión express es versión para llevar y nombre lo van a disfrutar tanto garnacheros la señora marilena soleno miren ya me regalo la cachucha oficial del festival de la gordita muy bien porque aqui en Colotlán estan bien ricas las gorditas y tambien la comida aquí en a ver a los dos ¿Cuántos años lleva si no estoy gordita? Llevo 25 años ¿25 años? ¿Cómo aprendió? Pues de mi mamá ¿Dónde es el relleno que lleva? El relleno pues hay de carne de puerco, de res, de pollo, de queso, de frijoles, de nopalitos, chilaquiles, chicharrón ¿En serio todo eso le puede pasar? ¿Y usted en su puesto de qué vende? De todo eso Nada más que ahorita ya se terminó y ya nada más queda de carne de puerco La tristeza está corruyendo por eso traigo lentes garnacheros ¿Usted dónde tiene su puesto señor? ¿Aquí? Aquí en esta presión, más para delantito, en frente de la nevería ¿Y de qué horas a qué horas vende? Estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde ¿Todos los días? Todos los días excepto los jueves, descansamos los jueves ¿Y cuánto vale una gordita? 9 pesos 9 pesos A ver, échame una para probarla Ah, claro que sí Miren, en realidad todas las gorditas pues es básicamente la misma gordita ¿Dónde está la diferencia? En el sazón, ahí es donde ustedes pueden encontrar a su gordera A la gordera que los enamore Por ejemplo, vean la señora Lola como presenta estas gorditas En donde la col la pone dentro de la gordita No está tan doradita Y vean cómo está aventando el adobo Es así de, aquí hay adobo papá Aquí no nos andamos con cosillas Vamos a probarla Dicen, miren como siempre hay otra salsita La de chile de árbol, esa aquí en Colotran la aman La aman con todo su corazón Y me dieron limón Pura gordita Vean el tamaño Aprovechito Venga señora Lola que la voy a besar Le faltó la salsa Vamos a ponerle su salsita ¿Cómo no? Ya que me despreció un beso la señora Lola Bueno Vean nomás la carnita Este, este Este es el guisado O sea, ahí es donde encuentran la diferencia El guisado es ¡Ay! ¡Qué rico está! Miren, de verdad El punto es en el sazón Y el sabor de la carnita Ahí es donde va a ser toda la diferencia De las gorditas Ustedes tienen más de 30 lugares para que vengan Y mínimo se echen una por lugar Yo sé que en los tacos no se puede pedir de una Yo creo que aquí sí valen las gorditas De echarse de a una en una Ustedes van probando Yo de algunos no probé todos los lugares Este también es como en el corazón Miren, en el corazón me llevo a Doña Lola Miren, ya son las 7 de la noche Y ya no hay más gorditas aquí en el festival Por eso tienen todo el día para venir Para engordar a gusto como se debe Tienen más de 30 opciones que ustedes pueden disfrutar Que ustedes pueden descubrir Ustedes mismos serán los propios jurados Decirle, y esta está mejor Y esta está mejor Y esta, yo voy por esta No podemos pasar a todos porque La verdad nos agarro el tiempo Y además de que llovió cañón Y ya no pudimos grabar La verdad es que yo creo que es una gran, gran opción Que ustedes pueden venir aquí a Colotlán Y disfrutar del Festival de la Gordita Miren, a mí ya me regalaron mi playera oficial Del Festival de la Gordita Muchachos Yo comí como se debe Yo comí como se tiene que hacer Cuídense mucho que Dios los bendiga Y recuerden siempre, siempre, siempre Disfrutar Las cosas maravillosas que pasan aquí en México Yo soy Lalo Villar Esto es La Ruta de la Arronacha Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho ganacheros Los quiero mucho Y con esta bonita toma De la iglesia de San Luis Obispo Muchachos, los saludos para la banda Que por cierto, miren Ahí les va el dato sobre esta iglesia Esta fue quemada en la Guerra de los Cristeros Y si ustedes ven Arriba No está terminada Porque Pues que al momento de quemar Le dijeron Ya que se quede así Bueno, por ahí hubo algo así Pero bueno Está muy bonita por dentro La verdad es que la van a disfrutar bastante Pero los saludos a la banda son para Paola Andrés Vélez Que desde Colombia Está viendo La Ruta de la Garnacha Para Rafael López Y para Artur Montañez Muchas gracias por ver los videos Y si ustedes quieren disfrutar Y seguir viendo Más y más cosas ricas de México De este lado Les voy a dejar un videote Cuídense Y nos vemos en el siguiente video